Aclarar, ¿no? ¿Qué quiere decir que es... Profesora, disculpe que la interrumpa, no sé si podría grabar las clases. Ah, ¿verdad, no? Sí, ok. A ver, ¿dónde está? Ahí está, mientras que la grabación se va iniciando, vamos a... Uy, no se salió. Ya. Ok, como les iba a decir, ¿no? O sea, es que en esta parte nosotros analizamos primero la constante, ¿no? Y ¿cuál es la característica de esa constante, no? Que tiene una significancia inferior a cuánto? Al 90%, ¿no? Pero ustedes dirán, pero ¿cómo no? Es decir, es distinta de cero, ¿no? Al 90% de confianza, ¿no? Como les había dicho, casi no es relevante estar evaluando la variable constante, ¿no? Pero sí, en otras áreas es sumamente importante. Como el ejemplo de la plantita que les puse, o sea, por ejemplo, en biología o en ingeniería ambiental es bastante importante, ¿no? Y hasta a veces suele ser bastante curioso ese tipo de análisis que hacen los estudiantes y también todos los profesionales en esa área. Ok, nosotros vamos ahora a analizar el coeficiente. Por ejemplo, nosotros analizamos el coeficiente X sub 1, ¿no? Ok, vamos allá, vamos a ver. El coeficiente X sub 1 que está representado por C2, ¿no? Aquí está. Ok, la probabilidad es 0.000, ¿no? Entonces, les decimos que el coeficiente X sub 1 es muy significativamente distinto de cero, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir? Que su p-value es muy pequeño, ¿no? Es decir, es menor que 0.05, sí. Y es 0.00, ¿no? Ok. Ahora hablamos del coeficiente número 2, ¿no es cierto? En este caso está como C3, ¿ok? Ok, ahora ustedes también, o sea, según el programa que ustedes presenten, lo especifican, ¿no? Por ejemplo, profesora, el coeficiente que le acompaña mi variable X sub 1 está representado por C2. A ustedes le pueden poner C1, ¿no? Y supongamos que a este constante le ponen otra letrita, ¿no? Para que puedan diferenciar. Pero que también no se puedan equivocar tampoco, ¿no? Ok. Entonces, vamos a analizar el coeficiente de la variable X sub 2, ¿ok? Entonces, nos vamos a su probabilidad y es 0.8743, ¿no? Así como ustedes lo han analizado en econometría 1, entonces decimos que no es significativamente distinto de cero. Cero, ¿por qué? Porque esta, pues, es mayor que 0.05, pues, ¿no? Su p-value es muy, pero muy alto, ¿no? Creo que muy, estoy exagerando, ¿no? Pero es este valor muy alto, ¿no? Ok. Ese es el primer análisis que hacemos. Ok. El segundo análisis que vamos a ir es al R cuadrado. Aquí está, ¿no? Con 0.973107. Y el otro que es el R cuadrado ajustado, ¿ok? Que es con 0.962350, ¿no? Ok. Y vemos que son también sumamente muy altos, ¿no? Y también les decía de que, o sea, no hay que confiarse tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, si bien es cierto, son buenos indicadores, pero, este, tenemos que evaluar otros indicadores. Por ejemplo, este test de Durbin-Watson, ¿no? Para ello se tiene que hacer diferentes contrastes de restricción, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Mira, una primera restricción podemos ser, o sea, entre los coeficientes, o sea, entre, este, el coeficiente de la variable 1 con el coeficiente de la variable 2, ¿no? Y podemos decir, este coeficiente de la variable 2 es igual a 0, y nosotros comenzamos a, este, a tener, este, los resultados correspondientes, ¿no? Y nos indica que se rechaza esa hipótesis, ¿no? ¿Ok? Entonces, dice, ¿no? Otro también, que ustedes también pueden hacer otro tipo de restricciones correspondientes, es con respecto a este, ¿no? Que el coeficiente de la variable 1 es igual a 10 veces que el coeficiente de la variable 2, ¿no? Ahora también ustedes me dirán, pero, profe, ¿cuáles son, este, los, este, los indicadores o el protocolo para poder hacer estas restricciones, ¿no? Esto depende de, también, del investigador, ¿no? Pero, en varios casos, este, por ejemplo, hay textos que son muy agradables, que uno que es también de Gujarati, que también, que en su última versión, que sale, ¿no? O sea, que, ¿qué tipo de restricciones podrías tomar para poder hacer la evaluación del test de Wolf, ¿no? En todo caso, ¿no? Pero recordemos que antes de ello, o sea, hay que realizar nuestras hipótesis, ¿no? ¿Ok? Entonces, nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alterna, ¿no? Entonces, la hipótesis nula, por ejemplo, en el primer caso, sería que los coeficientes sean igual a 0, ¿no? Y, este, la hipótesis alterna sería que estos sean diferentes de 0, definitivamente, ¿no? ¿Ok? Así mismo, miren, por ejemplo, ¿no? Ah, esto es sumamente también importante, que, y esto creo que la mayoría de todas las investigaciones creo que deberían resaltar, ¿no? Es la significatividad conjunta de todos los parámetros de tu modelo, ¿no? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? O sea, en tu hipótesis nula, quieres decir, o sea, de que todos tus coeficientes, ¿no? Son igual a 0. Y tu hipótesis alterna, que son diferentes a 0, ¿no? ¿Ok? Para ello, por ejemplo, miren, el paquete EBIUS, o sea, este es bajo ciertos comandos, este, bueno, ni siquiera bajo ciertos comandos, se podría decirse, ¿no? Simplemente que tú, o sea, vas y vas a Equation Estimation, ¿no? Y en el caso de Stata, es, o sea, tiene un comando especial, ¿no? Que puedes poner, ejemplo, este, recuerdo, a ver, en Stata el comando, recuerdo, para esa significatividad, era, en cuanto a core, me acuerdo, ¿no? Por, por, por beta, me acuerdo, que era, que era ese, ¿no? Ok, pero en caso de EBIUS, o sea, se tiene el caso en que ustedes pueden dirigirse, básicamente, a Equation Estimation, y pueden digitar, tanto la variable, por ejemplo, dependiente, su constante, y sus variables independientes, ¿no? Ok, y ustedes generan un MCO en primera instancia, ok, a ver, vamos a continuar, aquí está, ¿no? Aquí está, por ejemplo, mira, aquí es el procedimiento, ¿no? Procedimiento, vas a especificar tu ecuación, ¿no? Ok, y, o sea, así, este, y así sucesivamente consigues hallar tu ecuación estimada, ¿no? Definitivamente. Ok, ahí vamos a ver. Sí, no, este ya es otro tema, ¿no? Ok, a ver, vamos a, vamos a analizar, a ver esta, por favor, esta primera parte, a ver, uno por uno, ¿ok? Ok, recordemos anteriormente que la variable X2 no era significativa, ¿por qué? Porque su PIVALUE era mayor a 0.05, ¿no? Ok, entonces decimos que no es significativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el PIVALUE, pues, debe, es muy alto, casi digo debe, ¿no? Es muy alto, ¿no? Ok. Ok, entonces, por ejemplo, en el paquete IDUS, o sea, tú vas desde PROS, ¿no? Luego vas a especificar la estimación, ¿no? Y ahí, pues, dentro de la ecuación estimada vas a rellenar todas las variables, pero omitiendo la variable X2, ya que, o sea, prácticamente es una variable que tiene problemas, ¿no? Es no significativa, pues, ¿no? Ok, por no decir otro, ¿no? Ok. Y luego, este, encuentras otro, otro resultado, pues, ¿no? Definitivamente, ¿no? En este caso, este, pero manejado desde el punto de vista de la variable 1, ¿no? Ok. Ok. Ahora para, pues, 2 y 24. Ok, jóvenes, este, les tengo una pequeña tareita, pero no, no es que quiero que me analice solamente la primera parte, ¿no? A ver qué quiere decir, dónde está. Aquí está. Por ejemplo, dice, ¿no? Su tarea de ustedes, dice, ¿no? En el año 2000 se realizó un estudio con una base de datos de las comunidades del norte de Perú. Se trata de estimar la relación entre el nivel de empleo, medido por medias anuales de ocupados, ¿no? En cada comunidad, en miles de personas, ¿ok? Ok, cuando digo ocupados, es el nivel de empleo, ¿ok? Y el producto bruto interno. Este, medido por el valor añadido bruto al coste de los factores en las comunidades. Los datos se encuentran en el archivo Excel que se le va a facilitar. Este es, ¿ok? Es pequeñito, ¿ok? Lo que quiero es de que ustedes matricialmente puedan hallar los betas, ¿no? Tanto beta sub cero, beta sub uno, ¿ok? Ya. Y luego, este, analicen solo el R cuadrado, coeficiente de correlación. Y bueno, si es que tienen, o sea, el coeficiente de correlación ajustado, que también, este, cualquiera de los software nos da esa posibilidad. Y puedan comprobar, ¿no? O sea, si manualmente le sale bien, así igualmente mediante el software, ¿no? ¿Ok? Esta tareita lo voy a subir mientras que lo van, este, voy a subir los archivos a la plataforma, mientras que sus compañeros van presentando. ¿Ok? Y para la siguiente semana, este, empezamos con tipos de errores. ¿Ok? ¿Ok? Ese es esto, ¿no? También a modo de recordar, Econometría 1 también. O sea, sería bueno, ¿no? Para que lo puedan presentar y con a modo de tareita. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta adicional? ¿Ok? No hay ninguna pregunta. Entonces, nos vamos al grupo número... No hay ninguna pregunta. 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 No hay ninguna pregunta.